¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está Klunk? Tiene una base submarina. En este planeta no hay forma de llegar a ella, excepto en submarino. Creo que estoy en el bando equivocado. ¿Dónde está? La última vez que estuve aquí fue por una situación delicada. ¿A qué se refiere? Los pescadores me pidieron que salvase su agua. Las feroces bestias cactus hacían agujeros en la presa para robarla y yo era el único que podía detenerlas. ¿Pescadores? ¿Pescadores? Vale, ahora esto es otra vez lo de siempre, lo de Quark, vale. Son 20 rondas, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, ay, ay. Vale, bien. No, 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 no. Vale. Vale. No, no, no. No, 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 no se acabe, porfa. Que aguante un poquito más hasta la ronda 10. Bueno, pues no. Vale. 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 Venga... Menos mal, la presa al menos se está aguantando. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Tiene cuidado porque me hacen daño. Claro, es que solo tienes 3 de vida, entonces se supone que le han hecho daño y luego pues pega dos puñetazos. Está bien, pero es que si no... es imposible pasarse esto, eh. ¡Suscríbete al canal! Cómo la princesa. ¡No puedes decir que no puedes ni siquiera sin dejas! ¡Ay, ay! ¡Es fácil pensar, si ya no pudo o no para jugar! ¡Estamos de nada más! ¡Eres una sola oreja! ¡No pudo que te haga nada para variar! ¡Vamos de nada! ¡No pudo que te haga nada! ¡No pudo que te haga nada! ¡No pudo que te déjame! ¡No pudo que te diga nada! Gracias por ver el video. 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 ¡Menos mal, macho! ¡Madre mía, anda que no cuesta! ¡Uy, uy, uy! Vale. Vale. Ronda 19. Esto ya le queda nada. Vale. Vale. Ronda 20. Vale. 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 Creo que he encontrado la base de Klunk, pero parece imposible atravesar la puerta. Es una puerta de seguridad, pero los Gatchibots la abrirán. Por desgracia, no funcionan bajo el agua. ¡Apártate! Aquí hay un archivo sobre la base de Klunk. Agente, este viejo almacén de municiones es el escondite perfecto. No solo es muy chulo por estar debajo del agua, además esto hace que resulte difícil entrar. Cuando lo consigas, busca el centro de control. Es probable que Klunk dirija la operación desde allí. Gracias. De nada, guapo. Sí, sí, corto. Vale. Pues entonces estamos en la base de Klunk. Invertiré tu polaridad para crear arcos eléctricos entre los Gatchibots cercanos. Vale, pues eso, que estamos en la base de Klunk. Porque claro, al final es Klunk. El tío este, el King Pig. Seguramente es una marioneta. ¡Hostia! ¡Hostia! Espera. ¿Que se queden esos ahí? Vale, tengo una idea. Este se espere. Vale. Venga. Si no. Ah, hostia, que es por aquí. Ah, amigo. Ahora entiendo. ¡Hostia! Vale, vale, con calma. Uf, que susto, madre mía. Vale. Este aquí. Vale. Vale, ¿pero la tercera? Vale, vale, vale. Vale, vale. Espérate. Entonces te quedas aquí. Vale, perfecto, ahora sí. Vale, perfecto, ahora sí. Bueno, yo destruyo estos ordenadores por destruirlos. Vale, perfecto. 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 Gracias por ver el video. Vale, hostia, esto hay que pensárselo bien. Vale, pues ya estaría. Bueno, después de un buen rato, ya lo tenemos. Oh, shit. Vale, a ver esto cómo lo hacemos. Vale, estos dos van a ir juntos siempre. Vale. Hostia, tío. Vale, hay que hacerlo más rápido. Vale. 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 Tengo una idea. Vale. 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 Pues ya está. Así. Fácil y sencillo. Perfecto. Vamos a seguir. Vale, ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Entonces voy a poner lo de las misiones Y esto es la base secreta Se supone que de Klunk Entonces, lo que hay que hacer es Llega hasta la sala de control de Klunk Y enfréntate a él Tiene pinta de que será, vamos, casi el final No estoy seguro porque a lo mejor se hace más largo Pero como podéis ver es un camino bastante largo Lo que vamos a hacer va a ser Dejar el vídeo aquí Para que el vídeo no sea muy largo Y en el siguiente vídeo directamente comenzamos aquí En la base submarina de Klunk Y a ver qué sucede Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy Apoyad el vídeo con un like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!